PEPITO DE MIS AMORES PEPITO Eres mi tira, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido ¿Por qué me entresó en ti? Quierreme, quierreme, bésame Entre tus brazos Te pito mi corazón Dame más de tu cariño Cántame así, cántame así Con amor Música Pipito mi corazón Pipito de mis amores Cántame así, cántame así Con amor Pipito eres mi tira Mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido ¿Por qué me entresó en ti? Quierreme, quierreme Quierreme, quierreme Bésame Entre tus brazos Pipito de mis amores Pipito mi corazón Pipito de mis amores Dame más de tu cariño Pipito de mis amores Cántame así, cántame así Con amor Pipito mi corazón Pipito de mis amores Pipito de mis amores Mi corazón, mi padre, mis amores Mi corazón, mi no requiere de boccioso Mi corazón, mi corazón, desame